en este video vamos a ver si realmente se ahorra bateria con el modo oscuro vamos a ver como afecta a las pantallas amoled y pantallas con tecnología ips y lo voy a medir con datos precisos como si estuviera usando un tester no con estimaciones en plan yo lo tuve un dia entero en modo oscuro y me ahorro un 20% de bateria bueno esta bien es una forma de medir el consumo pero no es la forma en la que yo voy a hacer este video para hacer las mediciones de consumo voy a emplear dos metodos uno que quizas no todo el mundo podra seguir pues es una funcion que no esta disponible en todos los telefonos para acceder a esta funcion tenemos que activar las opciones de desarrollador y en miui tienes que ir a ajustes aqui entramos en todas las especificaciones y pulsamos 7 veces sobre version de miui si no tienes miui puede que la opcion que necesitas se llame numero de compilacion el nombre de las opciones varia de una marca a otra entramos en las opciones de desarrollo que ya estan activas y aqui buscamos la opcion que se llama monitor power monitor aqui la tenemos en este telefono que es un v9 con pantalla amoled tenemos dos opciones pulso en current monitor y nos aparece el consumo instantaneo de la pantalla del telefono hay que mirar el lado derecho del grafico que es donde se actualiza la informacion al momento en la configuracion voy a aumentar la escala porque a veces el consumo sale del grafico y como vemos el consumo va oscilando pero se mantiene un poco por debajo de 200 miliamperios el fondo es blanco asi que ahora activo el modo oscuro y voy a acercar el telefono porque apenas se ve y vemos que pasa de 200 a un poquito mas de 100 miliamperios tiene oscilaciones pero mas o menos se mantiene ahi luego explicare porque esas oscilaciones en el consumo si vuelvo a poner el modo normal el consumo da un subidon y luego se estabiliza por debajo de 200 igual que antes asi que esta bastante claro que las pantallas amoled como la de este mi9 gastan menos con el modo oscuro activo si subo el brillo de la pantalla como es logico me marca una subida del consumo y si bajo el brillo de nuevo baja al momento el consumo electrico bien ahora vamos a ver el comportamiento del wallpaper de miui 12 el super wallpaper de la tierra que vemos que sube hasta 500 miliamperios y como puede subir tanto bueno este wallpaper es animado hay una pequeña zona de agua entre las piedras que se ven aqui que se mueve hay que fijarse bastante bien pero vemos que se mueve y eso hace que la pantalla se mantenga con una tasa de refresco de unos 45 frames por segundo a veces llega a 60 y lo podemos ver en este indicador que tengo aqui arriba luego digo de donde he sacado este indicador y cuando pasa un rato unos segundos el wallpaper para no gastar mucha bateria detiene la animacion y automaticamente baja el consumo en unos 100 miliamperios y los frames tambien bajan a uno o dos frames por segundo este consumo afecta tanto a pantallas amoled como ips porque en este caso no se trata de pixeles oscuros o apagados que gastan poco en pantallas amoled sino que la pantalla tiene que refrescar la imagen 50 veces por segundo o mas para reproducir un video y no una imagen estatica para acceder al indicador de frames por segundo tenemos que ir al mismo sitio en opciones de desarrollo y pulsamos en la opcion de arriba y este ajuste no lo tienen todos los telefonos pero si quieres hacer pruebas de consumo y no te aparecen los ajustes que muestro puedes descargar la aplicacion amperes que si bien te muestra el consumo total del telefono nos puede dar una idea del consumo de la pantalla lo mejor para afinar las mediciones es limpiar la multitarea y desconectarte de internet y tenemos que esperar a que el procesador entre en reposo y se estabilice el consumo como vemos va bajando y voy a poner la camara rapida hasta el punto en el que no baje mas el consumo y aqui tenemos un consumo minimo de 240 miliamperios y esta aplicacion tiene un modo oscuro que nos va a servir para ver si baja el consumo y vemos que despues de un rato el consumo se estabiliza en el modo oscuro pasa de 240 a 130 miliamperios en casa tengo un mia2 que tiene pantalla ips y para ver que tal consume el modo oscuro he instalado la aplicacion amperes tambien y despues de esperar a que se estabilice el consumo vemos que muestra 210 miliamperios si pongo el modo oscuro y esperamos a que estabilice obtenemos exactamente el mismo consumo es decir que las pantallas ips como ya sabiamos no tiene sentido el modo oscuro a no ser que te guste o que te moleste la vista la pantalla en blanco pues el consumo ni es inferior ni superior es practicamente igual la unica forma que tenemos de bajar el consumo es bajando el brillo de la pantalla y bueno espero os haya aclarado dudas de como consumen electricidad las pantallas ips o amoled asi que yo me despido hasta un proximo video un slasso se bli oscuro por